Avanza Boston River por la punta derecha, avanza es un decir porque ahora retrocede, la juega de atrás Vino para la ubicación de Winston Fernández que levanta la vista, mira el campo, busca con quien jugar Pero se la dio a uno de Peñarol, va a entregar el salión rápido, viene para la ubicación del Canario Álvarez Martínez, la toca en corto, va al pase para Giovanni, corre, puede rematar, está el primero, está el primero ¡Tiro! ¡Salcón! ¡Está ahora sí! ¡Llegó el Canario! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Álvarez Martínez el Canario, aprovechó con la caña de pescar Después de una gran intervención del arquero Falcón, apareció el Canario Álvarez Martínez en 16 minutos Abre el marcador, hace justicia, gana Peñarol, Peñarol 1, Boston River 0 Y es justo con lo que han recibido un uno y otro, y es justo con la llegada La comenzó Agustín Álvarez Martínez en la mitad de la cancha Muy bien para Facundo Torres, perfilado por la derecha, a perfil cambiado De zurda lo puso en carrera Giovanni González, que llegó para rematar al arco Una buena intervención del guardameta Falcón, pero no pudo impedir el rebote La quiere restar Valdez, la juega hacia el medio y la recibe Agustín Álvarez Martínez Para controlar de derecha y rematar de zurda para vencer a Falcón Gana Peñarol 1 a 0, gol de Agustín Álvarez Martínez Se juntaron corazón y sangre joven y buen fútbol en Peñarol para el gol Queda más en estos minutos de juego que el conjunto de Boston River Acá se viene Peñarol, está el segundo, está el segundo ¡Torre gol! ¡Gol de Peñarol, Torre! Facundo Torre venía siendo imparable, endemoniado el 10 Apareció una pelota que robaron por izquierda, lo habilitaron a Torre Le pegó la clava en el ángulo, nada que hacer para Falcón En 25 comienza a sellar la historia ¡Peñarol 2! Boston River 0 Y si hay algo que este partido le está dando es la razón al maestro Tavares, ¿no? Giovanni González El buen trabajo de Piquerés en una jugada que llega como puntillo izquierdo Ante un buen pase de Canovio al borde del área y la pone al medio Y estábamos señalando la preponderancia que tenía en el juego los de Facundo Torres Jugando por atrás del 9 en el partido de hoy Con movilidad, con habilidad, con tiempo y espacio para manejar el pase Y ahora a marcar un verdadero golazo En una jugada que Peñarol tejió por izquierda Canovio-Piquerés llegada por izquierda hacia el medio Y el remate de Facundo Torres de zurda al ángulo Entró allí donde anidan las arañas Donde se juntan el vertical y horizontal La verdad, un lindo gol del conjunto aurinegro Que gana 2 a 0 y por momento gusta Lo mejor de Peñarol cuando llega por las bandas Por ahí se equilibra con un Torres imparable Jugando por atrás del 9 Centro que viene desde la punta izquierda ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 Boston River a los 44 con 30 Apareció precisamente Nadruz Nadruz, Agustín Nadruz con un cabezazo Feribundo que se clavó en el ángulo superior derecho de Dawson Que solo la miró, que solo atinó a mirarla Cómo se metía, cómo se introducía dentro de su valla Descuenta Si arrima Boston River a Agustín Nadruz ¡Gol! Corner de la izquierda Gana muy bien la posición Nadruz por atrás de Trindade Queda como desacomodo Trindade mirando su propio arco Y se eleva muy bien Nadruz Y mete un cabezazo impecable Para vencer la resistencia de Dawson Cercana a la pelota al ángulo superior derecho La verdad Nadruz hasta ahora No solo en defensa Sino en ataque Había sido que por lo menos había inquietado en algo En conjunto de Peñarol Ahora pone el 2 a 1 Es buena señal por lo menos para el equipo Boston River Porque si se va con este 2 a 1 Está ahí, ¿no? A tiro cuando empieza el segundo tiempo La pelota larga va a morir en las manos del arquero Kevin Dawson Que va a salir para el conjunto carbonero Estamos en los primeros 10 minutos de este segundo tiempo Sigue ganando Peñarol por 2 a 1 Pero no con la tranquilidad que lo hacía en el primer tiempo Otra vez viene Boston River en el centro ¡Area de Tancur! ¡Gol! ¡Gol! De Boston River Rubén Bentancur Les ganó a todos una vez más Centro de la izquierda Apareció Bentancur Y ahora sí Precisión le dio al puntazo Que la metió abajo Lejos del alcance de Kevin Dawson Para que Boston River En 10 minutos del segundo tiempo Ponga las cosas 2 a 2 en el partido La salida errónea, ¿no? De Formigliano La verdad Perdió la pelota ahí en salida En tres cuartas canchas Hay una llegada al fondo por izquierda Muy bien Creo que era José Alberti La cruzó de zurda Y llegó Bentancur Que ya venía amagando Con hacer el gol Donde le faltaba precisión En vez de potencia Y esta vez sí le ganó, ¿no? Como le viene ganando Esto mano a mano A Cajel Marcher Que por momento Es una pesadilla La Bentancur sobre Cajel Marcher Llegó para cerrar Con un toque fino Fuerte Y anidar el empate Se pone 2 a 2 el partido Cobra el montaje Y qué lindo es el fútbol, ¿no? Porque si le damos la lectura A primer tiempo Es un resultado corto Para Peñarol Pero el ponerte 2 a 1 Cuando finalizaba el primer tiempo El espíritu del partido Le cayó mejor Al conjunto de Boston River Que a Peñarol Amonestado, José Alberti Hay tiro libre para Peñarol Que intenta venirse Que intenta arrimarse Sobre el arco de Falcón Le va a pegar Jesús Trindade Viene el centro Golpe de cabeza de Valdés Penal Penal, dijo el árbitro Penal, marcó el árbitro Y una tarjeta amarilla Creo que es para Freitas Yo no lo vi, sinceramente, Leo No sé si vos tuviste la posibilidad De verlo La pelota vino al área El árbitro Marcó Penal inmediatamente Penal para Peñarol Muy cerca de la jugada Primero que eso el árbitro Está a 5 metros la jugada Y lo que marca claramente Que hay un agarrón sobre Cajelmacher Cuando viene la pelota Lanzada por Trindade Hay allí como un empujón Tú sabes que hay Como un brazo extendido De Freitas Lo primero le tengo que dar La derecha al árbitro Porque está bien cerca la jugada Estaba a 5 metros la jugada Ahí, Juan Bien De ponerlo nervioso También Nadruz Lo conversan a Cepelini Que tiene la pelota Y Falcón le sigue hablando Le hace un trabajo psicológico Falcón Habrá que ver Cómo lo resuelve Cepelini El duelo de arquero Y delantero Cuando estamos exactamente En 18 minutos De este segundo tiempo De este segundo tiempo Tiene la posibilidad Peñarol De ponerse en ventaja Cuando se vino Un cambio Que ya voy a estar Con los compañeros Después del penal Para el conjunto Carbonero Se demora un tanto Bueno Allí los hombres De Boston River Le siguen complicando La vida Cepelini Que es el que va a rematar El penal Reitero 18 minutos Con 35 segundos Manos En la cintura Para Cepelini Falcón Que le sigue conversando Y Ferreira Dice No te aguanto más Hubo tarjeta amarilla Para el arquero De Boston River Informa MD Ingeniería Eléctrica Una empresa En pleno desarrollo Le va a pegar Ya voy a estar Con esa amarilla Le va a pegar Cepelini 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 Gol Gol De Peñarol Cepelini Apareció Para rematar Bien Contra el caño Izquierdo De Falcón El número 8 Carbonero Pablo Cepelini Dice que a los 19 Pase a ganar Peñarol 3 Boston River 2 Cinco pasos De carrera Del fatídico Punto de penal Cepelini Va con la cara interna Del pie derecho La juega Cercano a la izquierda Va sobre ese palo El guardameta Falcón Pero no alcanza A tocarla Ni a detenerla Pasa Peñarol 3 a 2 En el mejor momento Futbolístico De Boston River Encuentra a Peñarol De pelota quieta En el mejor momento Del primer tiempo Del equipo Obrinero Que estaba 2 a 0 De pelota quieta Encontró el descuento Partido cambiante Donde a veces Tener el dominio Si no cerrar la jugada Te cuesta caro Tiro de esquina Para Peñarol Que quiere liquidar La historia No quiere pasar Sobresaltos En el final Van a poner La pelota en el área Allá va Las manos de Falcón Con los puños Que despeja Quedo allí nomás Insiste Olivera La tocaron Para Cepelini Cepelini tocó Para Olivera Va Cristian Olivera Se mete al área Enganchó Este el tercero La tocaron En el medio Rebota La sacan Quedo allí nomás El remate ¡Gol! 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 Picando en el área Y la clavó en el ángulo superior derecho Para que hiciera estéril el esfuerzo de Falcón El Canario sí anda derecho La agarre donde la agarre La manda a guardar Liquida el partido Le baja la cortina Gana Peñarol 4 Boston River 2 Hubo una llegada al fondo de Cepelini En una jugada linda Que Cristian Olivera la llevó Sobre la izquierda Se metió en el área La cruzó atrás Bien Cristian Olivera Pocos minutos Pero buenas participaciones Y de todas maneras Queda para ver el despeje de Valdés ¿No? Un zaguero de su experiencia Como restó para el medio Cuando claramente en el manual del zaguero está Restar para los costados Restó para el medio Le quedó Agustín Álvarez Martínez Controló De zurda giró y la anidó en el ángulo Gana Peñarol Se caía Se caía Intenta escapar Giovanni Tocó para Trindade Sacó el remate Peñarol Peñarol Lo hizo Gana Peñarol Peñarol 5-2 Un derechazo cruzado En una jugada trabajada bien por el medio Abierta a la derecha Se hizo el tiempo para llegar por el medio Trindade Y el cierre de marca del conjunto de Boston River No pudo llegar a tiempo Y se terminó incrustando Contra el vertical derecho del guardameta Palcón Gana Peñarol Y que lindo es el fútbol Porque cuando los últimos minutos Boston River iba Peñarol A través de alguna jugada de corte técnico A través de algún remate bien efectuado Por Agustín Álvarez Martínez Y ahora por Trindade Saca un resultado ancho 5-2 En un partido con 7 goles Que pudo haber habido 3 o 4 más La verdad inquietante Peñarol lo abrocha En minutos recupero el partido